Buenas tardes, estamos en primavera y de la huerta de Minu, como algunos ya me habéis pedido en el canal, pues os voy a enseñar dos trucos que sí que los he puesto en marcha y son muy efectivos, de los cuales uno va a ser para cazar la mosca blanca, el insecto tan estúpido que da por culo en lo que es en las plantas, y el otro es la mosca de la fruta, que es más importante aún que la mosca blanca. La mosca de la fruta, como veréis, es un tipo de animalillo que es muy pequeño, pero que fruto que coge, tomate, oliva, lo pide, pero todo lo que sea, lo coge, lo picotea y la estropea, inyecta los huevos dentro y damos, jodio, a tomar por culo la fruta. Así que os voy a enseñar a coger ese tipo de mosca, y alguna otra también, más invasiva, pero nunca, nunca cogerá abejas, ni avispas, ni elementos más grandes, insectos, que sí que son beneficiosos, como mariguitas, todo eso. Eso sirve para la huerta, eso sirve para polinizar, por lo tanto, eso no lo vamos a coger. O sea que os voy a enseñar, a todo el que le guste, pues nada, como os digo, me llaman bispedio, os voy a enseñar los trucos, son trampas monocromáticas que sirven para coger insectos, nada más, y encima son más ecológicas y baratas imposibles. Bueno, y aquí tenéis una vista de lo que es mi huerto, ¿vale? Y ahí estamos, con las lechugas cogiendo algo ya. Vamos a continuar ahora, ya os digo. Como veréis, esta es la primera, esta es lo que serviría para lo que es la mosca de la fruta. Estáis viendo y dices, ¿qué ha metido este hombre ahí? ¿Naranjada para que se alimenten? Pues no, esto es un componente, os voy a explicar cómo se hace la botella, ¿vale? La botella, digamos, es una botella de agua de litro y medio, como estáis viendo, y tenéis que llenar, ponerle a hacerle cuatro agujeros, no más de tres milímetros, que los voy a enseñar ahora, creo que lo estáis viendo, agujeros de tres milímetros, más o menos, para que no entre ningún tipo de insecto más grande, porque ahí la abeja no entraría, ¿vale? Son agujeros pequeños, como estáis viendo, que tenéis que hacer cuatro a lo largo de la botella, en la circunferencia, y luego la llenaremos de líquido, justo como veréis, a un centímetro de lo que es el agujero. Vale, a un centímetro más o menos, lo veis, el líquido, y es bueno. Pues esto, como vais observando también, ya veréis que tiene bastantes bichos dentro ya. La misión de esto es que se meten dentro, no saben salir, y con el tiempo se cansan y van a parar al líquido. Y en el líquido, pues, se ahogan, ¿vale? Esto no afecta, ya vuelvo a decir, a insectos que son beneficiosos para lo que es la agricultura, como estáis viendo, ¿vale? Veréis que están bastante bien, tanto lechugas como pimientos como calabacín, ¿vale? Está todo bien, tomate, y es porque hay que mantenerlo con eso. Entonces, el componente de este producto, vuelvo a repetir, es una cucharadita pequeña de café, de las pequeñitas, esto sería de azafrán, ¿vale? Agua, hasta la marica que estáis viendo, más o menos, que será un litro, ¿vale? Dos cucharadas de azúcar soperas, de comer, y vinagre, dos cucharadas también. Esto se remueve bien y se mete en esta botella, ya digo, hasta lo que es el agujerito, más o menos un centímetro que le falte. ¿Qué hacemos con eso? Pues esto cuando se descompone y fermenta, el olor que hace, les llama la atención, primero por el color, bueno, cromático, luego les llama la atención porque el olor es como si fuera, ah, bueno, perdón, el vinagre puede ser del que queráis, yo le echo vinagre normal porque es el de vino, y se piensan que eso es, pues, fruta que ha fermentado, que está prohibido, que la fruta está podrida y van y acuden, se meten dentro y se han quedado. ¿Qué hacemos con eso? Pues como os he dicho, ya veis la huerta, ¿vale? Que va bastante bien, tanto calabacín como, estáis viendo ya el calabacín que hay algunos ya grandecitos por ahí. Bueno, pues como decía, esto va bien para eliminar ese tipo de insecto, no usar nada que sea perjudicial, como son productos químicos, yo no uso productos químicos, lo que hago todo es natural, tanto la mezcla de jabón potásico como lo que estáis viendo, todo es natural. Voy a enseñaros la otra trampa, y aquí estamos. Esto es el limonero mío, pequeño que lo tengo, veréis que está lleno de flor, ¿vale? Está lleno de florecitas. ¿Qué pasa? Pues que esto es lo mismo, si no cuidamos, pasa lo mismo. La mosca blanca es muy cojonera, es muy dañina, es un animal que no causa ningún beneficio, al contrario, perjudica. Entonces os voy a enseñar, esto es que os voy a enseñar esta trampa, es solamente para la mosca blanca y a un mosquito pequeño de estos tigres o a una mosca pequeña que pueda, vale, que pueda tocar la trampa. Esta trampa es esto. Como lo estáis viendo, es una simple botella, ¿vale? Un trozo de botella o un plástico amarillo valdría cualquier cosa, esto es de lejía, pero ya digo, cualquier plástico amarillo lígido valdría. Atáis con una cuerda. ¿Qué componente tiene esto? El plástico, y eso sí, tenéis que untarla con un pincel, pintarla con un pincel con bastante aceite. Tanto aceite de comer como cualquier aceite de coche, vale. ¿Qué pasa con esta? Bueno, esto vais a coger a montones. Si hay mosca blanca, hay otro tipo de mosca, y vuelvo a repetir, no van a caer ni avispas, ni van a caer abejas, ni van a caer los insectos buenos que nos hacen falta para el beneficio de las plantas. Entonces, lo untáis de aceite y la colgáis. Esto, con el tiempo, lo vais a observar que va a ser menos efectiva. ¿Por qué? Porque el aceite se va secando, con lo cual la laváis un poquito en un trapo y le volvéis a poner aceite y otra vez a cazar. ¿Vale? Y esto es lo que sería para lo que es la mosca blanca. Que como estáis viendo, pues, ahora os voy a enseñar uno de los métodos bastante efectivos, que lo he hecho ya muchas veces. De todas las maneras, muchas veces os digo, pasar por mi canal, que hay bastantes trucos, tanto de aceite como de huerta, para que podáis aprender. Yo no soy un profesional de la huerta, pero me defiendo. Entonces, estamos en ello, y esto espero que le ayude a alguno que le guste el tema de huerta, tanto urbano como de campo, pequeño campo, chalet, en fin, para lo que os sirva. Si os sirve, pues me alegro. Seguid mi canal y ya os voy a indicar más cosas, ¿vale? Como veis, no miento, esto es lo que es un oliva. La oliveira también le pongo. Vais a ver cómo también le ha cazado lo suyo. Yo se lo pongo a todos los sitios. En un campo así que tengáis varios árboles, ahora os voy a enseñar yo, más o menos, ¿ves? Los míos. Pues ya habéis los árboles que hay, pues bueno, pues en este tipo de árboles, nada más que pongáis, como tengo yo, tres trampas distribuidas, sobra. Y si es huerto, pues en una casa o huerto pequeño, con una o dos botellas de líquido, me refiero, para cazar las moscas de la fruta, sobraría. En un balcón pequeño, pues con una botella en una caña cogida bastaría para cogerlas. Voy a enseñaros otro tipo de producto, ¿vale? Deciros que en mi canal también tenéis cosas puestas de tanto de esto como cosas donde se puede emplear el aceite. También el aceite potásico, que lo venden en cualquier lado. Si lo queréis comprar es aceite, perdón, jabón natural, el aceite no es jabón natural, que lo venden en cualquier sitio, ¿vale? Lo podéis utilizar. Y si tenéis mucho apuro, mucho apuro, pues bueno, el simple jabón de la lavadora, diluido, una cucharada, o sea 25 gramos por litro de agua, también os va a valer para esto. Y es muy efectivo que ahora os voy a enseñar lo que es la mosca blanca. Yo he tenido que actuar aquí más duro, no con las trampas, porque había mucha, lo vais a ver ahora. Entonces yo he actuado con el jabón potásico o jabón de la lavadora. Pero acordaros, no tiene que tener suavizante, o sea, jabón normal, líquido de la lavadora, 25 gramos más o menos, una cucharada sopera por litro de agua. Se echa en un pulverizador y arrocea. Y ahora vais a ver lo que es la mosca blanca y la invasión que hay. Aquí la estáis viendo, todo esto es mosca blanca. ¿Qué ocurre con la mosca blanca? Pues muy sencillo, que con el tiempo vais a ver, os voy a enseñar una zona, aquí la estáis viendo. Esto le llaman negrilla. La negrilla no es así, negra, porque se haya hecho en dos días, no. Esto es, al principio, observáis que es como si tuviera la hoja miel, una melaza, ¿vale? Eso lo hace el pulgón. ¿Qué ocurre? Y debajo de ahí, de esta capa negra, es una amenaza ya oscurecida de mucho tiempo, ahí están los pulgones escondidos. Y si le dais la vuelta a la hoja, también tienen los huevos. Quiere decir, esto una vez que usáis el jabón potásico, las veces que haga falta, dos o tres veces por semana, si está muy infectado, como es en este caso, como estáis viendo, si no lo quitáis eso, al final la fotoséntesis de la planta no me sale. Lo que hace es que no le hace formarla, entonces se estropea. Le he creado una capa, fotoséntesis se llama, no me acuerdo, ya lo he hecho, ¿vale? Crea una capa, ¿vale? ¿Ves? Lo estáis viendo. Que ahora esta ya está muerta, esta ya le das y desaparece. Porque ya me he cargado lo que es, digamos, el pulgón que hay. Y el pulgón, pues la mosca blanca le llama mucho. Como lo estáis viendo, esto es un naranjo pequeño, y vais a ver que está, pero infectado, ¿eh? Me ha tocado echarle jabón potásico, lo estáis viendo ahí en medio. Estas son las hojas nuevas, y mira cómo están ya, de lo que es la mosca blanca. A ver si puedo enseñaros algunos elementos vivos. Bueno, esa mosca hay que cargársela, eso no es beneficioso para nada. Yo si se la comieran los pájaros, me haría un favor, pero como se las comen, pues me las tengo que cargar yo. Estáis viendo que hay, pero cantidades enormes, ¿vale? Todo eso blanco que estáis viendo, todo eso es mosca blanca. Y veréis cómo revolotean alguna que estáis viendo, cuando lo toco con el teléfono, salen. ¿Vale? Si esto no lo eliminamos al tiempo, ni te hace fruto, lo que es la formación que necesita la planta para tirar, no le deja tirar, porque crea esa capa, oscurece, y no hacemos ningún fruto. Estáis viendo que están las abejas por aquí, no quiero arrimarme mucho, están haciendo su trabajo, pero hay abejas ya trabajando porque se llevan el néctar, van de flor a flor y con eso, pues, las estáis viendo por ahí volando, ellas van a su menester, ¿vale? Hay que coger el polen, lo trasladan, así te pulirizan el resto de plantas y ellas, pues, se llevan para la miel, para quien tenga colmenas. Yo, por ejemplo, pues no tengo, yo bastantes que les pongo para que vayan cogiendo de la flor. Bueno, y esto es todo, espero que os haya servido. Ahí las estáis viendo, como vuelan a coger su correspondiente néctar, ¿vale? Se meten en la flor de la flor y ahí van. No las voy a molestar, las dejo. Espero que os haya gustado, yo, si queréis, en mi canal tenéis más vídeos de ayuda, para el todo que les guste lo que es la agricultura o el campo, o un pequeño huerto, o maceto huerto, o huerto urbano, en fin, lo que queráis. Esto vale para todo. Y digo que vale porque lo he probado yo, ¿eh? Yo, si no es una cosa que no funciona, pues no lo pondría en mi canal. Entonces, ya os he dicho cómo se hace, si tenéis una duda me preguntáis y ya os digo, ¡hasta luego, criaturas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!